México cuenta con 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años, de los cuales más del 50% no tienen el alimento mínimo saludable. Apoyo y solidaridad ayuda a todas aquellas niñas que se encuentran en situación de riesgo. Las chicas pueden llegar de muchas maneras. Trabajo Social se encarga específicamente del aspecto legal, laboral y escolar de la niña. Ingresan de tres maneras. Una puede ser por una solicitud de un padre de familia que considere que sus niñas están en riesgo. Entonces se hace una evaluación y si las considera la institución que están en riesgo, se procede inmediatamente al ingreso. Hay niveles de responsabilidad que ellas deben cumplir con su desarrollo. La casa está dividida en tres pisos y eso facilitó que pudiéramos hacer tres rangos de edad para que se tengan a las niñas en esos espacios y se les pueda brindar atención de acuerdo a esas edades. El segundo piso le llamamos Mariposas y hay preadolescentes y adolescentes de 11 a 15 años. Y el tercer piso le llamamos Luciérnagas y hay jóvenes de 16 años en adelante. El signo Luciérnagas para mí significa muchas cosas, objetivos, sueños y una vida diferente porque vas pasando de diferentes etapas, pero al estar en Luciérnagas es darte cuenta de lo que es realmente la vida porque por ejemplo yo en mi casa vivía trabajo, entonces pues tú misma te das cuenta que la vida no es fácil, que todo te cuesta, que no es estirar la mano y dame. En Catarinas es muy pequeña la casa, no pequeña sino chico a tu cuarto, tienes que aprender a desarrollarte un poco, a saber cuidar tus cosas, ser responsable de tus aseos y ser responsable de tus cosas. También se les prepara para que salgan al mundo real a ser independientes. La Casa de la Car nace a raíz de una necesidad interna de la institución. Cuando nos damos cuenta que las niñas, porque pues dicen que son mayores a los 18 años y pues la verdad, ¿no? Entonces el trabajo era corto y cuando las niñas tenían que buscar un espacio donde vivir, pues me tocó acompañar a varias y pues las zonas eran las mismas. O sea, haz de cuenta que entraban a la institución, salían de un espacio no apto, llegaban a la institución, entonces era un puente institucional nada más y después de la institución te tienes que ir, entonces hay que regresar, entonces lo que hacían era voy a buscar a mi madrina, a mi primo, a mi tía, que me va a dar un lugar o que me va a rentar un puente, entonces regresaban al medio ambiente donde venían. Ante esa necesidad, la institución pensó la posibilidad de conseguir en un comodato una casa donde pudieran vivir 10 niñas de manera independiente. En mi casa pues ya estoy como más de vida independiente. Y sí, es algo muy padre para mí porque es algo que voy a experimentar, algo nuevo. Porque digo, igual y ahorita ya trabajo y tengo una nación diferente, pero ya enfrentarte a lo que es real es algo, no complicado, pero así como que, pues sí, como que te llama la atención o te da miedo, ¿no? No les cierran el mundo, las educan para tomar buenas decisiones. Como parte de la formación integral de las niñas, una terracita, que le llamo la terracita de los novios, donde ellas pueden recibir visitas ya sea de amigos, del propio novio, nos está permitido, y quien ellas deseen recibirlos pueden estar ahí. También construyeron una terraza, que es una terraza donde tienes visitas familiares, donde te vienen a visitar tus novios. La formación escolar es importante para alcanzar sus metas. Bueno, el área de pedagogía trabaja en dos niveles. Uno es para identificar si hay problemas de aprendizaje. Generalmente las niñas y las jóvenes tienen estos problemas porque muchas de ellas no acudían a la escuela, entonces no tienen hábitos de estudio, bueno, en pocas palabras no saben en qué consiste ir a la escuela. Aquí empecé a estudiar la prepa, estuve en el colegio de Vizcainas. Este, ya estudié ahí, acabé la prepa y ahorita pues estoy estudiando para, estudiando a curso, para pues acreditar mi examen a la universidad, a la UNAD, porque yo quiero ser abogada, eso es mi gran sueño. Hay talleres que les ayudan a su formación profesional si alguna vez lo requieren. Tenemos la parte de capacitación para el trabajo, le llamamos así, el cual consta de un convenio directamente con el CECATI y imparten dentro de la institución talleres de oficio como el de costura y de belleza, que aparte de tener una formación académica, este taller les permita tener otra herramienta más para valerse en la vida. Yo tuve costura, aquí hubo una maestra que se llamaba Patricia, ella nos enseñó, bueno, teníamos que, había libros de dibujos, tenías que copiar tus dibujos y de los dibujos se marcaban, marcabas los dibujos y te daban hilos de colores, tenías aguja para ensartar y deshacer, te enseñaban a hacer cadenas, cadenas con el hilo. En el taller de belleza teníamos una maestra que enseñaba cortar cabello, pintar uñas, nos daba todo el material que necesitábamos, ya llevábamos a nuestras modelos, así escogíamos a niñas aquí, para así peinarlas o cortarles el cabello, pintarles el cabello, o lo que nos ponía la maestra. La salud de las niñas es importante para su desarrollo físico. El área de enfermería también trabaja en dos niveles específicos, que es prioritariamente la prevención, y bueno, cuando ya hay cosas, digo, hay cosas que se han salido de, por ejemplo, las gripas, ¿no?, en diciembre, se enferman bastantes niñas, entonces ahí ya trabajamos directamente, pues en lo que es el tratamiento y la atención. Se tienen cuatro campañas anuales, dependiendo de la estación del año, son las enfermedades, ¿no?, que se presentan, ya sea gastrointestinales, respiratorias, entonces hacemos nuestra campaña de prevención, y esos tres meses continuos trabajamos, ¿no?, en estas medidas de seguridad. En la enfermería nos ha apoyado, cuando una persona se siente mal o por X situación, nos llevan al doctor, si estamos mal de algo de nuestro cuerpo, nos apoyan, nos dan medicamentos. Debido al pasado que tienen las niñas, es necesario sanar también el alma. Darles acompañamiento terapéutico, psicoterapia a algunas chicas, dar talleres, evaluaciones, también coachar a las coach encargadas del acompañamiento diario, y básicamente intervenir en los aspectos de desarrollo de las chavas, incluso hay unas que no son pacientes mías, por así decirlo, y de todas maneras podemos platicar, una intervención en crisis también, porque hay chicas que a veces les resulta muy difícil lidiar con ciertos aspectos de su vida, y también intervengo en esas situaciones. Psicología nos ponían, teníamos que ser, ¿cómo te digo? Pacientes, teníamos una muñeca de puro villancico, y te ponían unos audífonos grandes, tenías que resistir todo a una hora, y te ponían a decir, ¿de qué se trató? ¿se relajante o algo así? ¿se sienta muy relajante? Las actividades deportivas las mantienen contentas y saludables. Tenemos un programa que es el sábado deportivo, lo llamamos nosotros, en el cual hay desde gimnasia rítmica, natación, fútbol, básquetbol, vólibol, y bailes de salón. Por lo general, nosotros lo que sí nos enfocamos mucho, aprovechando que tenemos la alberca, es que puedan todas ellas nadar, porque aparte de que tenemos la alberca ahí, puede resultar peligroso que no sepan hacerlo. Nadar también significa mucho mejorar su condición física y mental. Los deportes aquí en los sábados nos toca fútbol, a las cuatro y media, de cuatro a cinco nos toca natación, de cinco a seis natación, y de seis, cinco a seis, de las cuatro a cinco y seis nos toca igual fútbol, pero como hay dos grupos, de cuatro a cinco, uno se va a natación, y de cuatro a cinco se van a otras a fútbol, y en el segundo grupo, las que fueron a fútbol, a natación, y las de natación a fútbol. Las actividades recreativas, facilitan que ellas se sientan como cualquier adolescente. Los domingos tenemos un programa, con diferentes actividades, dependiendo del domingo que corresponda, por ejemplo, hay un domingo al mes que corresponde a recreativo, es un domingo en el cual todas pueden participar, integrarse en grupo, pueden salir a un parque, a algún, este, a Xochimilco, a Coyoacán, a caminar, o a hacer un picnic. Los domingos, pues tenemos salidas, así que al Museo Papalote, el Museo del Niño, a diferentes museos, o vienen donadores, y pues cosas así. Nos fuimos al museo, Papalote Museo del Niño, y regresamos hasta las ocho. Fue muy divertido, porque pues teníamos que revisar las áreas, ¿no?, y ir a los juegos, y eso. Había, pues fue muy divertido, porque había una bola, donde la tocabas y te daba toques. Tenías que mover la casa, para que se levantaran los cabellos, si tocas a alguien, da toques. Si hay una salida para ir, no sé, si hemos salido a donar a otras casas, hogares, este, juguete, ropa, comida, o hemos ido a la Cruz Roja, salimos, o a veces hacemos, proponemos actividades con nuestras contras, para que no nos aborramos. Es importante saber agradecer lo que se obtiene, por lo que ellas, también ayudan a quien lo necesite. Otro domingo, es un domingo de, este, al de voluntariado. Y tenemos ese domingo, donde salen a hacer alguna actividad, con otras instituciones, o algunas situaciones, como por ejemplo, que sucede algún tipo de ayuda, que requiera la Cruz Roja, por ejemplo, van las niñas y lo hacen, esto para crear una conciencia, y una sensibilización. Muchas veces hemos ido a la Cruz Roja, a dejar alimento, ropa, obviamente también, hay otras casas, hogares, aparte de nosotras, a personas que más lo necesitan, y así, entonces, pues también, nosotros llevamos, como nuestro garánito de arena, así como, nosotros nos gusta recibir, también nos gusta dar. Vamos a la Cruz Roja, y este, vamos a apoyar a las personas, que están malas, este, les donamos ropa, les donamos comida, este, les donamos, este, juguetes. En un momento, con tanta adversidad que tienen, y que estén con una sonrisa, y que estén día a día luchando, bueno, para mí es un ejemplo de vida, personal muy importante, ¿no?